¡Suscríbete! Que aunque llore, te pida y te implore, no vas a volver, ya lo sé, pero mi corazón como diablo se lo hago a entender, ya lo sé. Que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré, dígame, que aunque de vida te llore, te ruegue y te implore, no vas a volver. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 se nos han ido y ahí se quedan y ustedes han trabajado porque la memoria y porque los fans sigan teniendo a Jenny Rivera creo que Selena sí, bastante creo que la familia Quintanilla ha hecho trabajo maravilloso con el legado de Selena creo que estamos quedando, son 20 o 25 años ya 23 es mucho tiempo y no sé si con las redes sociales ha vuelto a surgir el nombre de Selena muy fuerte y es algo muy bonito, tenemos la esperanza de poder hacer eso nosotros en 20 años, el trabajo que ellos han hecho porque este trabajo que se ha realizado, se está haciendo en base simplemente al amor de los fanáticos a mi hermana, porque nosotros no podemos hacer que la gente quiera más a Jenny, esa fue una labor de mi hermana y es una entrega del fanático entonces nosotros lo único que estamos haciendo es queriendo seguir con eso y llevar eso y y mantener el nombre de mi hermana a través de eso sí, es lo que Jenny sembró y ahora se cosecha y es bello, o sea, me dices cómo se siente cuando quiero sentirme cerca a ella me acerco a un fanático me meto a sus redes sí, con la música la siento pero hay veces así compartir ese mismo amor yo como hermana ellos como fanáticos cuando yo estoy triste me alegran viceversa si esta mujer en algún tiempo no entendía por qué los hombres no la amaban al saber otra y una millones de veces que sus fanáticos la aman no le falta nada nunca le faltó amor a mi hermana ahí hasta la fecha por si hermosos si sale Fernando haciendo entrevistas tal vez se va a ver mal y yo conozco el corazón de este hombre yo lo he dicho no sé cómo se sienten ustedes Fernando es como un un hombre Jenny alma gemela es como tener a Jenny y Fernando es muy respetuoso y siempre amado a los fanáticos de Jenny y él quiso venir a compartir con ellos pero creo que por el momento o sea, para pruebas de prensa para preguntas ustedes saben es muy de repente tal vez con el tiempo cuando él se sienta a gusto no se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales y síguenos a través de La Remix TV no se te olvide compartirlo somos La Remix TV